La cadena de comercialización de los combustibles prevé que los aumentos en los carburantes se extenderán hasta el mes de octubre y que el subsidio anunciado por el gobierno para el mes de agosto se quedará corto y amerita impulsar una política de ahorro acompañada de medidas paliativas. Los precios de los combustibles continuarán subiendo al menos por los próximos dos meses debido a factores del mercado internacional, proyecta la directora del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera. Los precios siguen al alza porque tenemos múltiples razones, el precio en Estados Unidos sigue con una tendencia al alza, esto lo estamos viendo por un incremento en la demanda, uno por la ola de calor que se vivió, pues no solo en Estados Unidos sino que también en Europa y también por todo el movimiento que causa el verano. Probablemente se vea un cambio a partir de octubre. En ese sentido, el subsidio aprobado no cubriría todo el tiempo de las alzas que se proyectan, ya que fue anunciado por el gobierno únicamente para el mes de agosto, esto debido a que representa un fuerte impacto en las finanzas públicas. Este subsidio tendría que ser temporal debido a que tampoco se puede, digamos, trasladar todo ese impacto al presupuesto porque representa una carga fuerte para el presupuesto de la república. Aunque el incremento en los carburantes dispara los precios de alimentos y energía, esto todavía no se justifica porque cuando hubo rebajas no se trasladaron de la misma manera al consumidor. Uno debe tener ese comportamiento que inmediatamente que sube le trasladan a los precios y recordar que cuando los precios se han bajado no le han trasladado absolutamente nada a los precios más importantes que consume el hondureño. Por lo tanto, debe haber un equilibrio en el tema. Para mermar el impacto de las alzas, recomiendan tomar medidas de ahorro, así como la política del hoy no circula y un cambio de horarios en las oficinas públicas, que también puede replicarse en el sector privado. ¡Gracias!